En BASF creamos química para que las curvas amen el color. Nacida en Alemania, ahora su hogar es todo el mundo. Con 380 plantas de producción y presencia en 80 países, BASF es el proveedor químico número uno en la industria automotriz. Nuestros 150 años de historia y nuestra búsqueda continua de nuevas soluciones en el mercado nos hacen sentir orgullosos de ser la empresa química líder en innovación con tradición. A través de nuestra oferta de valor, brindamos ventajas a nuestros clientes con productos de la mejor calidad, ofreciendo optimización de costos e inversión conjunta, mejora en procesos, herramientas de color, capacitación, esquema de ventas. Tenemos soluciones para las diferentes necesidades de nuestros clientes. Vehículos livianos. Vehículos de menos de 2.700 kilogramos para uso particular o público. Ofrecemos soluciones para los retos del uso cotidiano. Transporte de carga. Soluciones enfocadas a camiones, tractores, tolvas y plataformas dedicadas al transporte de materiales pesados. Los productos de BASF brindan una imagen profesional y resistente al uso de este segmento. Industria. Nuestros recubrimientos también son utilizados en el segmento industrial como tuberías, contenedores metálicos y estructuras industriales en general. Flotillas. Las soluciones de BASF en repintado permiten a las flotillas generar una imagen uniforme, atractiva y de larga duración. Conoce nuestro portafolio. Glashurit. La marca de clase mundial amigable con el ambiente, posee la tecnología base agua más avanzada y cuenta con sistemas eficientes que la han llevado a ser la marca con el mayor número de homologaciones en el mundo. Glashurit de BASF es líder en el segmento premium con un portafolio confiable y de máxima calidad, lo que la ha convertido en la aliada clave de talleres de pintura y agencias preocupadas por brindar los más altos estándares. RM proporciona acabados inteligentes, desarrolla sistemas de pintura innovadores como Onyx, sistema base agua, Dimod, base solvente que aumenta el rendimiento y rentabilidad, 1HD, sistema monocapa uretano de alta densidad que ofrece un alto brillo y mejor poder cubriente para el segmento de transporte de carga y flotillas. Los sistemas de RM son amigables con el medio ambiente y son fáciles de usar. Brinda una reparación flexible que aumenta la rentabilidad y el rendimiento. Esto lo hace reduciendo los tiempos de consumo de materiales y de procesos. Limco, la línea de productos que dan simplicidad en el sistema con resultados sobresalientes a través de 5 tecnologías. Base color, uretano, acrílico 1K, acrílico 2K, directo a metal. Puede ser utilizada en aplicaciones industriales que requieran de un recubrimiento duradero y mejor acabado. Limco ofrece a las instalaciones automotrices y talleres de producción un sistema completo que permite optimizar costos, tiempos de secado y una mejor igualación de color. Norbin cumple con los más altos estándares de calidad. Es la nueva línea de repintado automotriz de BASF, cuyos productos no requieren ser diluidos, por lo que son fáciles de usar en el momento. Es ideal para cualquier reparación y optimiza costos a un bajo precio. En BASF damos soluciones que van más allá de la pintura. Contamos con programas de capacitación integral que van desde el conocimiento de nuestros productos y procesos, técnicas de aplicación e igualación, hasta la forma de administrar su centro de ventas o de reparación. Nuestras Smart Tools como el ColorMax 4, página web y el software de Smart Color Online son el complemento ideal para lograr una igualación más rápida y precisa, con un fácil uso. Son herramientas disponibles para nuestros clientes. Estas son algunas de las soluciones que BASF Refinish tiene para ti. Para mayor información sobre nuestro portafolio, servicio técnico, herramientas de trabajo y soporte de ventas, contáctanos. Este es el GF Refinish tiene una gran herramienta para Oi jumbo校 exempturas, contribuiremos a todos los grupos de ayuda. Este es el GF Refinish. Un plan o sea misunderstood. Este es el GF Refinish. Este es el GF Refinish. Este es el GF Refinish. Gracias.